Hey que tal gente, bienvenidos al cuarto de reptiles, hoy vengo a presentarles las 5 especies hidrosaurus que existen hace un par de semanas platicando con Okidoki me comentó que habían cambiado los nombres de los hidrosaurus y justamente me di a la tarea de investigarlo porque me quedé un poco intrigado y con la duda y justamente en un grupo de Indonesia me di cuenta de que se habían cambiado en 2020 los nombres de los hidrosaurus y hoy vengo a presentárselos, sin más vamos a comenzar ahora voy a empezar a mencionarles las especies hidrosaurus pero me gustaría comenzar con las que hay más confusión y yo me incluyo en algunas de estas, vamos a empezar por el hidrosaurus amboinensis ya que hay mucha confusión y antes generalmente en Europa se le conocía como hidrosaurus weberi incluso también aquí en América, lo conocíamos como hidrosaurus weberi sabíamos que era el color verde, era el weberi, pero la verdad es que no es así este es un hidrosaurus más pequeño de todos y llega a medir de 90 a 100 centímetros en eso si estamos de acuerdo, es proveniente de Ambón, de Maluku y de algunas islas circundantes es uno de los hidrosaurus que tiene los colores más bonitos que pueden ir de verdes, amarillos, azules o morados en la vela y negros este hidrosaurus es el que tiene los colores pues más padres de Indonesia o por lo menos más variados ahora voy a hacer un paréntesis y les voy a mencionar otra especie de hidrosaurus que sería el hidrosaurus celebensis este es el hidrosaurus que paradójicamente se conocía como hidrosaurus amboinensis cuando veíamos al hidrosaurus negro era porque creíamos que era el amboinensis todo lo contrario de lo que ahora es porque ahora el amboinensis es el que pensábamos que era el weberi pero bueno, este es el segundo hidrosaurus más grande después del microlopus que ya lo voy a mencionar más adelante, no se preocupen él llega a medir de 1 metro 10 a 1 metro 13 centímetros con un color en el cuerpo muy variado dependiendo de las localidades, se pueden encontrar de negro con color plateado o de negro con color oro y pues dentro de las escamas también puede haber colores turquesas al igual que en el microlopus también se distribuye pues en las islas Sulawesi de hecho el microlopus y el amboinensis tienen cierto parecido pero ahorita se van a dar cuenta de que hay unas distinciones muy específicas y para los que ya tengan un ojo entrenado se van a dar cuenta rápidamente de cuáles son las diferencias ahora vamos a hablar del hidrosaurus más grande que es el hidrosaurus microlopus este hidrosaurus pues como lo dije es el más grande de todos y tiene una longitud de 115 centímetros a 120 ya que es casi el mismo color de sus localidades no cambia mucho pueden ir de amarillos, de marrones, de negros o de color crema la diferencia está en las tres protuberancias que tienen en las escamas que son de color negra si están en el cuerpo si se fijan tiene unas escamas en el cuerpo extras y bueno, él es originario de las islas Sulawesi y él también se le conocen correctamente como hidrosaurus amboinensis no, por lo mismo que les comento de que es muy parecido al hidrosaurus celebensis algo por lo que yo me guío es que el microlopus pareciera que está un poco despintado ese color crema que tiene lo hace ver un poco despintado como con menos color que el hidrosaurus celebensis pero bueno, esa es una forma en la que yo me estoy guiando y la verdad que ya también ya caché un poco lo que vendría siendo lo de las escamas porque si se notan mucho unas protuberancias como aleatorias que tiene de escamas en la parte del cuerpo ahora, vamos a hablar del hidrosaurus weberi ya que esta especie es la que yo tengo pero yo también caí en esta generalización que se tenía de esta especie y ahorita la voy a mencionar nunca se le cambió el nombre queda intacta y generalmente lo identificábamos bien pero lo que pasaba es que pensábamos que era un integrado con otra especie eso es incorrecto ya que no hay ningún integrado tal cual así es siempre ha sido en su hábitat natural también es de los hidrosaurus más pequeños de Indonesia y de las Filipinas y se distribuye en la parte oriental de Indonesia precisamente en Ternate y también en Jalamera y también en Ambón y en algunas islas circundantes pero bueno esta especie llega a medir de 90 a 105 centímetros con una variedad de colores que van de verdes, de marrones y amarillos y algunos negros aunque generalmente se encuentran más de color amarillo pero sinceramente se me hace una de las especies más bonitas pero la que a mí más me gusta es el hidrosaurus celebensis ahora hablando de lo que vendría siendo el hidrosaurus pustulatus parece que no cambió nada este hidrosaurus si está muy bien identificado nunca se ha tenido ninguna confusión con él y al parecer queda intacto esta especie también es endémica de Filipinas y cuenta con una cresta pues que está bastante desarrollada una cresta que son escamas en forma de dientes las hembras pues son un poquito más pequeñas que los machos y en la época de aparamiento a los machos se les pone la cabeza de color azul en la temporada ¿no? y llegan a medir hasta 105 centímetros estas serían las 5 especies de hidrosaurus comentenme cuál es el que más les gustó a ustedes yo generalmente yo creo que me voy a ir por el celebensis porque es el que más me gusta me estoy acostumbrando a estos nuevos nombres porque hay unos que si generalmente no había escuchado como por ejemplo hidrosaurus celebensis o hidrosaurus microlopus entonces ya me actualicé con esto y quería traérselos y creo que es de suma importancia para que ya dejemos de tener esa idea de los nombres científicos que teníamos con anterioridad ¿no? ya no puede haber estas confusiones y la verdad me alegro de haberme quedado con esa duda y de ponerme a investigar les voy a dejar en la parte de abajo el enlace de la información donde la encontré por si alguien la quiere revisar y pues yo con esto me despido si te gustó el video te pido que por favor le des like lo compartas y hasta luego esto es el cuarto de reptiles ¡Gracias! ¡Gracias!